Bueno chavales, soy Iván Forever y estamos aquí en un contra todo, mi primer contra todo que vaya a ver en el canal Y bueno chavales, me he puesto la PP90 con silenciador y fuego rápido y nada, a ver lo que sale La verdad es que no suelo jugar de esto, no sé ni dónde salen ni nada Venga, 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 y no se muere el tío Vamos Bueno chavales, que jaleo esto, os juro que he jugado dos veces contra todo en la vida a lo mejor Y bueno chavales, me he puesto el UAV, el SMI y el helicóptero Porque no sé, aquí tampoco me van a tener problemas, me voy a tirar el pedido porque se me van a morar Venga, vamos, 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 no vamos mal de esto No, muere, muere, muere Joder macho, aquí no se puede tirar ni la center, loco Voy a ir por aquí, por mi zona esta Que me ha molado Ya, ya Y pueden salir por cualquier sitio, tío LUL Vamos, 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 esto hay que ganarlo, chavales LUL Vale, tío No, vamos, vamos LUL No hay nadie, o qué Buah Vamos UAV Yeah, tío Detrás, detrás, detrás Lo sabía Lo sabía Mucha bala, vamos por él Vamos a devolvérselo Está aquí arribita Y uno que acaba de aparecer aquí LUL Y no le doy ¿O qué? ¿Mis balas no dan? ¿O qué? Uno tengo detrás, seguro Bueno Bueno, voy a por este No te mueras Gol Eh, lo he cuchillado primero ¿Lo habéis visto? Vamos, no pierdo el tiempo Que es contra todo Vamos, chavales El tío se que El tío se que Madre mía 7-7 voy Son más pésimos Vamos, chavales Vamos, vamos Eh, racha de pica Le doy No mato ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por nada Me quedo trascado A ver Ah, muérete, hombre El tío este Que lo he cuchillado Antes yo primero Me mata a mí Eso que mierda Vamos Vale, tengo gente detrás Gente delante Voy a por este primero Vale Vamos No, se me agastan las balas No, tío Lo sabía Lo sabía Lo sabía ¿Qué pasa? Que no lo ven ni, tío Aquí no se puede poner Ahí ¿Qué pasa ahí? ¿Pero eso qué es? Con el fud y mierda Venga, tío Si es que es normal Si es que me cago en O sea, yo que era imposible En ese momento ya Venga, hombre No es más que lo he rajado Una granada que hay por aquí Venga, tío Mira que lo sabía Vamos, segundo ¡Otra vez! ¿Pero qué le pasa a ese vallo? La arma no era tan valiente Actuales por ahí Hostia, uno por detrás Otro por delante Se muere Tío ¿Cuántos tiros le he pegado, tío? Puto juego de mierda, tío Está predestinado Que mueras contra ella Y tienes que morir Ya se le doy un tiro Y muere El otro es que ya le había dado antes Y después le pego tres tiros más Y sigue vivo No me hagas eso Sucio Yo me voy de aquí Que pase ese por ahí Si quiere Hostia, que no llevo silenciador Con esto, tío Maldito sea Yo mismo Uno que se come mi SMI Maldita sea ¿Este para dónde va? ¿Para allá o para acá? ¡Vamos! ¡Un helicóptero! Monocóptero ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Remontada de pico ¡No, no! Por detrás y por delante Al mismo tiempo Lo mata el de detrás, tío ¡Lol! Yo mirando las estadísticas Estoy desapareciendo aquí ¡Vamos, helicóptero! ¡Mata algo! ¡Hostia, ayúdame! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Helicóptero! ¡Dámonos por ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que ganamos! ¡Mata, mata, mata! ¡Helicóptero, mata! ¡Destruye el helicóptero! El cabrón ese que me ha rajado 80 veces ¡Míralo! ¡Ah! Ese es otro Y lo mato y me cago en la leche, tío Así que aquí no te da tiempo a nada No te da tiempo ni a reponer Te da una cuchilla Ya está muerto ¡No! ¡Vale! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Vamos primero! ¡No! ¡Empate, tío! Creo que me ha matado El que va líder ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, que ganamos! ¡Vamos, que ganamos! ¡Vamos, que ganamos! ¡Vamos, que ganamos! ¡Vamos, chavales! Estamos a dos de la victoria ¡Vamos, Sin tirar a ese mini ni nada ¡Vamos, que... ¡No! ¡Me mata, me mata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Qué mierda! Me pongo nervioso, me pongo nervioso, me pongo nervioso ¡No! Me vuelven a matar, tío, con el... ¡Mierda ese! No me jodas, no me jodas, no me jodas Vale, por ahí va uno, por ahí va uno, por ahí va uno Lo mata el de atrás, el cabrón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Victoria! Espero que os haya molado este contratado Creo que, no sé, es el tercer o cuarto que me hago en mi vida, la verdad Y bueno, chavales, espero que os haya gustado 30-20, al final ahí me he apurado un poco Pero bueno, chavales, al final hemos ganado, así que nada Espero que os haya molado de verdad, like y favoritos Y hasta la próxima